Oscar Recio Agradecido y emocionado solamente puedo decir gracias por venir, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Estoy aquí a ti para quererte diga lo que diga América. ¡No! La mano arriba, cintura sola, tome la cabeza. ¡Sancha como un rato! ¡Sancha como un rato!